Vaya donde vayas Se quedará como recuerdo de nuestro amor Anillo de oro se quedará como recuerdo de nuestro amor Vayas donde vayas preguntarás Y no sabrás ya nada de mí Vaya donde vayas preguntarás Y no sabrás ya nada de mí Anillo de oro se quedará como recuerdo de nuestro amor Anillo de oro se quedará como recuerdo de nuestro amor Y no sabrás ya nada de mí Música Todo, todo terminó, nuestro amor se terminó Todo, todo terminó, nuestro amor se terminó De corazón a corazón ya no hay nada que decir De corazón a corazón ya no hay nada que decir Agaday, 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 agaday Todo, todo terminó, nuestro amor se terminó Todo, todo terminó, nuestro amor se terminó De corazón a corazón ya no hay nada que decir De corazón a corazón ya no hay nada que decir Ay, 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 ay Ay, 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 ay No me recuerdes con tus caricias Ese cariño que ya no siento Se ha terminado, ya no te quiero Tu foto quemada, un último beso Se ha terminado, ya no te quiero Papel quemado, se lleva el viento No me lastiman palabras y dientes Ese cariño se ha terminado Ahora yo espero otro cariño Que me comprenda y que me quiera Ahora yo espero otro cariño No como el tuyo, cariño malo Baila, goza, así, así con Sara Ese cariño abuelo Bailando alegre yo te conocí, bailando alegre de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí, bailando alegre de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón y ahora no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora no dejo de pensar en ti ¡Hey! 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 Ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuánto tiempo te tengo que esperar Ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuánto tiempo te tengo que esperar Así, así, perdí mi corazón y ahora no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón Así, así, perdí mi corazón